Hoy es Rosh Hodeshtamus, el comienzo de un nuevo mes en el calendario judío. Hay una serie de salmos, del 113 al 118, que se recitan durante la mañana en nuestras plegarias, en este día especial para nuestro pueblo. Estos himnos de alabanza hacia Dios fueron escritos por el Rey David. Como presidente de la AJL, la Asociación de Hassanim Latinoamericanos, alumni del Seminario Rabínico Latinoamericano y en el marco de Shittuf Mazorti Amlat 2021, quiero dar la bienvenida a nuestros colegas que nos delentarán con hermosas melodías, haciendo honor a la belleza de los salmos de alabanza. Que lo disfruten. Somos Mazorti. Somos Mazorti. Somos Mazorti. Amén. 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 Amén.